Ahí tenés el número de WhatsApp de NPI, si querés enviarnos algún tipo de denuncia, algún tipo de información, algún reclamo que tengas, hacelo a ese número, 0981-169-744. Bueno, y nuestros amigos, los que nos acompañan de 6 a 9, ya están empezando a enviar mensajes. Hay una denuncia de una persona que aparentemente está tirando basura y encima desde un vehículo lujoso, o sea, encima. En la zona del luque. Tiene la posibilidad de pagar el servicio. Sí. Pero si uno mira el vehículo, estos están enviando al servicio de WhatsApp que tenemos. Ahí está una camioneta, hay una cantidad de basura atrás. Luque dijiste, Fitora. Sí, en Luque nos dicen que es esto. Ayer, a la noche, 20 horas aproximadamente, mira, busca un lugar y en una camioneta, hay que decir, de estas camionetas que son bastante caras, bastante lujosas. Esta es la famosa Hilux. En un vehículo, no, no, no se puede observar bien. Porque generalmente hay muchas críticas. Una 4x4, una 4x4 2020. Bueno, y ahí está bajando bolsas y bolsas y bolsas de basura. Espero que se pueda identificar y multar a este ciudadano porque eso no se hace. Qué vergüenza. Esto no se hace, señores. Y encima dejan una zona, ni siquiera uno puede decir, ah, esta es una zona de basural, que si yo va a pasar, en un lugar limpio, la acera está limpia. Bueno, y se animan a hacer esto. No sé si podemos retroceder otra vez y miramos la camioneta para tener una... A ver, sí, una camioneta, pero del año prácticamente es por lo que se nota, sí. Nueva de paquete, como dirían. Ahí está. Las denuncias al 0981-169-744.